Y ahora, como para finalizar, vamos con el documento conjunto que entre las organizaciones de acá hemos podido elaborar. Lo va a leer Mariano Cervantes de Belén, de la Asamblea Alchañar. Documento Jornada Nacional de Lucha contra la Mega Minería y por la derogación de la ley antiterrorista. Marcha de los pueblos por el agua y la vida. Desde hace ya dos meses, los pueblos de varias provincias del norte argentino se encuentran en pie de lucha. Los levantamientos de la pueblada en Famatina, Belén, Andalgalá, Amaicha, Tinogasta y ahora Cafayate han puesto en boca de todos y todas la problemática de la mega minería y su método depredador. Con sus fuerzas y su vida, han sostenido bloqueos selectivos y sistemáticos frenando el avance de los camiones que llevaban materiales para la instalación de estos proyectos. Pero también impidiendo la llegada de insumos fundamentales para la continuidad de la explotación por parte de empresas instaladas hace más de una década en nuestro país. Estas medidas son cristalización de una lucha que se viene gestando desde hace muchos años. Desde la batalla iniciada en Esquel con la consulta popular en 2003 y posteriormente en casi todas las provincias cordilleranas con la presencia permanente de un trabajo reflexivo de los compañeros y las compañeras en los cortes conversando con la comunidad, debatiendo en escuelas, lugares de trabajo, universidades llevando adelante medidas de carácter institucional. Estos bloqueos son producto de la construcción continua y colectiva de un debate serio que ha sido desde sus comienzos desoído por las autoridades nacionales y provinciales y los medios masivos de comunicación. Los pueblos en lucha hemos sabido conseguir éxitos parciales. En 2011, el pueblo de Tinogasta logró frenar el avance del proyecto de explotación de una mina de uranio, la empresa Caudron Energy Limitada. En los últimos meses pudimos celebrar el éxito parcial de los pueblos de Famatina y Chilecito que consiguieron frenar la instalación de Osisco Mini Incorporation obligando a la empresa a intentar generar a futuro una supuesta licencia social que claramente no tienen. Sin embargo, también asistimos a momentos donde se hace presente toda la violencia represiva de los estados provinciales y el silencio cómplice del Estado Nacional frente a los hechos represivos. Los discursos de la Presidenta hablaron por sí mismos. La apelación a la causa de las Malvinas fue utilizada para ocultar o minimizar la presencia de las transnacionales que ya se encuentran devastando el territorio continental subestimando la pueblada en Famatina y los diferentes escenarios de conflicto en torno a los bienes naturales que atraviesan el país. Asimismo, su discurso sobre la minería sirvió para justificar la represión en contra de hombres, mujeres y niños que se encontraban poniendo sus cuerpos en los bloqueos de Santa María, Belén, Amaicha y Tinogasta así como también la persecución por parte de infantería, la gendarmería y la policía provincial a los que se encontraban en el bloqueo de Cafayate. La frecuencia y persistencia de las protestas y su consecuente represión durante los últimos meses evidencian que estamos enfrentando la consolidación de un modelo extractivo que avanza permanentemente sobre nuestros países latinoamericanos priorizando la exportación de materias primas, saqueando nuestros bienes comunes, generando millonarias ganancias para unas pocas empresas por sobre las necesidades de nuestros pueblos. Un modelo productivo que deteriora los diferentes ecosistemas y destruye nuestros suelos, nuestra agua y nuestro aire. Afecta sustancialmente las economías regionales y la salud de las poblaciones. Un modelo que impone a nivel continental un sinnúmero de estrategias legales para callar a nuestros hermanos luchadores. El caso argentino forma parte de una estrategia imperial para la región. Muchos pueblos de Latinoamérica se están levantando en contra de estos megaproyectos, como es el caso de las masivas protestas en Perú, Ecuador y Panamá. En todas partes la respuesta es la misma. La represión, la represión violenta, la criminalización y la judicialización de la protesta. Al mismo tiempo, nos enfrentamos a una ciudad en estado de sitio, Andalgalá, donde las fuerzas públicas han liberado la zona para que las patotas de la empresa bajo la lumbrera actúen impunemente, amedrentando a los habitantes del pueblo y amenazando con quemar la radio comunitaria Larga Llobo. En este marco, es de resaltar que solo gracias al esfuerzo y la lucha de nuestros compañeros y el apoyo de las diferentes organizaciones, con más de 4.000 personas en las calles, los cortes ejercidos por estas patotas mineras que impedían la entrada de medios de comunicación y organismos de derechos humanos al pueblo en estado de completa irregularidad han sido levantados. Sin embargo, su accionar continúa, con el total silenciamiento de los poderes de turno, a la vez que la impunidad también continúa por parte de estas empresas con el uso sistemático de inteligencia para espionaje a las asambleas a través del ahora conocido Proyecto X. y a la vez que la impunidad han sido levantados por parte de las políticas neoliberales implementadas en las décadas de los 90, avaladas por el Conceso de Washington y bajo el mandato del Banco Mundial y el FMI. Modelo que en nuestro país de continuidad se profundiza las preventas que la legislación generada durante el menemismo, ley 24.196 y correlativas le otorgan a las grandes transnacionales mineras hoy usufructúan del agua y los minerales de nuestra cordillera. Estas luchas expresan al Shepudio el modelo que extrae, mercantiliza y agota nuestros bienes comunes y que se manifiesta no solo en la explotación de la mega minería a cielo abierto sino que se observa en la consolidación de una cadena de agronegocios cada vez más concentrada en grandes corporaciones nacionales y transnacionales en el avance sobre las tierras de comunidades campesinas, pueblos originarios y poblaciones enteras en la apropiación privada y la especulación inmobiliaria de los espacios urbanos en la extracción, saqueo y apropiación de nuestro petróleo en el agotamiento de nuestras fuentes de agua por otro lado, los hechos ocurridos a lo largo de estos dos meses muestran que la respuesta de los gobiernos cómplices de las transnacionales ha sido la represión, la criminalización de la protesta la amenaza de aplicar la repudiable ley antiterrorista aprobada e implementada por este mismo gobierno nacional que se dice defensor de los derechos humanos la respuesta fue la interferencia desde el pasado 9 de febrero de la radio comunitaria Largallobo en Andalgalá por jugar un rol fundamental en la comunicación de los pueblos de la zona esta radio, junto a muchos otros medios comunitarios, alternativos y populares vienen siguiendo estas luchas desde sus comienzos hoy la interferencia de la radio continúa la respuesta fue además estigmatizar, descalificar como interlocutores acusarnos de ignorantes, pseudoambientalistas que respondíamos a otros intereses corporativos y fundamentalistas la respuesta ha sido llamar a un debate serio basado en la necesidad de callar nuestras voces nuestros reclamos y nuestras propuestas y sosteniendo con la construcción de mentiras mediáticas y de falsas posturas manifiestas además la respuesta fue institucionalizar la relación de los estados provinciales con las empresas a través de la reunión de gobernadores convocada por el ministro de planificación federal Julio De Vido llevada adelante el miércoles 15 de febrero sellando en acuerdos públicos una alianza que ya había sido garantizada de manera confidencial en los despachos de los poderes públicos los gobernadores, la presidenta y otros funcionarios confunden los votos electorales con la licencia social a las empresas para dinamitar sellos y destruir acuíferos esto denota no solo la fusión de los intereses del poder político con las empresas sino que también el nivel de impunidad con el que pretenden que les demos un cheque en blanco para hacer a su antojo y a costa del pueblo al que dicen defender se nos acusa de fundamentalistas porque decimos no pero no decimos no porque no no somos fundamentalistas tenemos fundamentos que es distinto fundamentalismo es decir sí o sí es imponer este tipo de explotaciones a toda costa y a como dé lugar aún apelando al uso de la violencia del soborno, la cooptación el clientelismo y la represión eso es fundamentalismo es sellar los ojos a la realidad de las consecuencias de este modelo y sellar los canales de diálogo para con nuestros pueblos todo esto exigimos que nos escuchen exigimos que se vaya a la mega minería de nuestro país ya responsabilizamos al gobierno nacional y a los gobiernos provinciales no sólo de asociarse con los intereses mineros que saquean nuestros bienes comunes implementando un modelo productivo a costa de nuestros pueblos sino también de la represión llevada adelante sobre cada uno de los pueblos que luchan de construir falsas campañas mediáticas de impedir el accionar de patotas paramilitares contratadas por las empresas de querer aplicar la ley antiterrorista para con nuestros luchadores y nuestras luchadoras de reprimir el nombre de la democracia que dicen defender repudiamos el financiamiento que nuestras universidades públicas reciben de estas empresas no queremos que la educación se sostenga sobre la base de ganancias producto de la explotación y saqueo de nuestros recursos naturales y la pauperización de las condiciones de vida de nuestro pueblo de la misma manera nos oponemos a que estas empresas se apropien del conocimiento que estos espacios públicos construyen usando nuestras capacidades técnicas y humanas para darle continuidad a sus beneficios rechazamos el modelo extractivo en sus múltiples manifestaciones que nos está empobreciendo contaminando y matando y repudiamos la brutalidad y la amenaza con la que las empresas mineras pretenden avanzar sin más amparada por los gobiernos de turno imponiendo su política de ganancia y destrucción llamamos a los trabajadores mineros a sumarse a esta lucha contra las empresas mega mineras exigimos que el punto de inicio para iniciar un debate serio sea la suspensión de las actividades de las mega mineras en nuestro territorio el planteo de un debate serio requiere de la voluntad real de todas las partes estamos convencidos que esto solo se vence con unidades de abajo por eso lejos de disolver nuestra lucha estamos más organizados que nunca para repudiar los hechos de violencia y exigir que los que se vayan sean las empresas transnacionales todas que contaminan nuestros ecosistemas nos enferman y saquean nuestros bienes comunes por todo esto decimos no queremos más mega minería se lo ha abierto a nuestro país expresamos no a la mega minería saqueante y contaminante exigimos derogación de las leyes mineras reclamamos desprocesamiento ya de los luchadores y luchadoras demandamos derogación de la ley antiterrorista gritamos paren de reprimir pedimos respeto a la autodeterminación de los pueblos e instamos cuidando del agua derecho fundamental para la vida de todos y todas